Delcic va a jugar con Spectre y también lo va a hacer Klaus. Ay, Dios mío, Ulises. Ay, Dios mío. Over time o victoria para Kroh. Agresiva de tres personas en B. Se la está jugando por completo. Y la rumba va a spotear. Tense la juega. Viene por todo. Llega la flash. Kenny pega la boble. Tres K para Kaznit. Entra rápido el Zay. Le quedan dos balas. Saca la pipa. Balas de pintura. 4K, 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 4K. Solo Dapper. Uno para tres. Está en el Zay. Coge la Guardian. Localiza a Xen. Le come el zorro. Paza de la víbora. Le vienen a morder. Lo vienen con todo. Se van a ir al Zay de A. Solo Dapper. Al uno contra tres, Sergio. Se tiene que acabar aquí. No puede tener opciones Dapper. ¡Vamos! Llega el plantel de la Spike. Prepararos, Latinoamérica, para celebrarlo. Porque Crew puede estar en los cuartos de final del Mundial. Dapper. Baja la cuerda. La va a subir. Le espera Klaus. Quiere cerrar el argentino. Quiere cerrar. Quiere cerrar. Bajo los efectos de la unidad final. Le quiere comer. Sí, 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 sí. ¡Gigi! ¡Latinoamérica está en cuarta! ¡Vamos! ¡Victoria para Crew! ¡Sergio! ¡Se ha eliminado! ¡Latinoamérica se carga a Norteamérica! ¡Crew está en los cuartos de final! ¡Gigi! ¡Lo vacino! ¡Grítalo, Kedrit! ¡Gritadlo todo en vuestras casas! ¡Vamos con Sasumari! ¡Crew es equipo de los cuartos de final del Mundial! ¡Sergio! ¡A los fetes! ¡Se les corre! Amigos, momento histórico. Ha caído Sentinels. Segundo clasificado del grupo. Va a ser Crew por encima. Llora en Norteamérica. Y es que ya lo sabíamos. NA, New York Airport. Lo más cercano. ¡Pávolos pa' tu casa! ¡Pávolos pa' tu casa! Espectacular momento histórico en el que el mayor representante hispanoparlante del Mundial clasifica abrazos entre lloros, cánticos, besos, cariño. Espectacular 4K decisivo de Kedrit, Sergio. No estamos sabiendo todavía lo que estamos viviendo. No, no, no. La gente no es consciente de lo que acaba de pasar. ¡Jo, Genau! La gente no te salió.